Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy recordaremos un hecho sin precedentes sucedido en la década de 1980 en la ciudad de Puerto Madryn, cuando una verdadera pueblada impidió que la flota de guerra de los Estados Unidos amarrara el muelle de la ciudad. Este movimiento, llamado el Madrinazo, marcó un antes y un después en la historia de un pueblo que vivió muy cercano el conflicto de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. Pensar en el Madrinazo es pensar en Malvinas, es pensar en la pueblada que marcó un punto donde se instaló para siempre un antes y un después en la ciudad patagónica que aún conservaba las heridas abiertas de la guerra de Malvinas y de desembarco de aquellos soldados que habían defendido con garra la patria en nuestras islas. ¿Por qué, Madrinazo? ¿Cuál es su etimología? Tal vez que quepa la posibilidad de expresarse mencionándolo como Madrinazo, y no solo por las similitudes de ambas palabras que contienen nueve letras y que poseen la misma sonoridad, también por lo que simboliza cada una. Esta consigna fue coreada, entre otras, en septiembre de 1984 por los vecinos de Madrin. Al terminar el conflicto de Malvinas, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña se habían disuelto. Fueron los mismos militares los que habían puesto punto final al dar comienzo a lo que se denominó la recuperación del archipiélago luego largos años de rodeos diplomáticos. Fue entonces objetivo del gobierno alfonsinista reconstruir nuevamente esos lazos, no solo con Gran Bretaña, sino también con los Estados Unidos, después del error que había sido la guerra. Sin embargo, no fue una tarea fácil de llevar adelante. El 10 de septiembre de 1984 intentaron fondear en el muelle Almirante Storny de Puerto Madrin, por ser un puerto de aguas profundas, cuatro buques y un submarino atómico de la flota naval norteamericana. No obstante, los efectos sociales de la guerra en aquel pueblo que había abrazado a sus soldados al regresar a las costas patagónicas, que se conoció como el día que Madrin se quedó sin pan, eran bien distintos a los que atravesaron otras latitudes nacionales, como Buenos Aires. Tras la posguerra en Madrin, cierta ánima anglófoba continuaba hechizando a los pobladores. Entonces, ¿por qué madrinazo? Porque desde septiembre de 1984, a 25 años del operativo UNITAS, que se llevaba a cabo desde el año 1959, entre la Marina Estadounidense y algunos países latinoamericanos, cuyo objetivo es la actualización de doctrinas y tácticas militares, la población que vivía en la ciudad de Puerto Madrin, que por esos años rondaba los 20.000 habitantes, realizó una pueblada por una buena causa, impedir que la flota norteamericana, que se encontraba en agua del Golfo Nuevo, se reaprovisionara en el puerto local. Argentina, por otros años, había formado parte de ese operativo, pero debido al conflicto de Malvinas, en esta oportunidad no participó. El Muelle Almirante Storni fue testigo de aquel acontecimiento que convocó a voluntariosos hombres, mujeres y niños, cuyas armas no fueron más que las banderas argentinas, otras pancartas y algunos aerosoles para plasmar frases como asesinos y otras tantas en las fragatas. Unos días antes de que llegaran los buques, se supo la noticia a través de los trabajadores portuarios. Fue así donde se comenzó las conversaciones, las reuniones y la publicación en los medios para impedir que las naves atracaran el Muelle. Se formó una comisión multisectorial transitoria que recibió el aval del Consejo Deliberante y el 8 de septiembre se declaró personas no gratas a los tripulantes de la flota Atlantic South Force. La gente se convocó como y donde pudo, algunos en las radios, otros en un partido de basque local, otros concientizando a los comerciantes para que no les permitan el arribo, porque no era un hecho comercial, sino un atentado al sentimiento nacional. Este movimiento, que quedaría plasmado en la historia, se hizo en repudio al apoyo que el gobierno de los Estados Unidos había brindado al gobierno del Reino Unido durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Los medios locales las recogieron y el pueblo de Madrid reaccionó. Hay algo que nos une, es lo indigno de tener en nuestras costas barcos que son enemigos y colaboraron con los ingleses, afirmaban sus integrantes. El operativo UNITAS estuvo presente más de una vez en Puerto Madrid anteriormente y los marines norteamericanos solían frecuentar las calles de la ciudad. Generalmente, los comercios esperaban la llegada de los marines para que consumieran de todo. Dentro del municipio se preparaba un agasajo para los altos mandos del barco, pero la ciudad rechazó su llegada de tal forma que esto no pudo ser posible. La flota llegaría el día lunes 11 de septiembre de 1984, por lo que el domingo llamaron a movilización en la plaza a las 18 horas. Algunas personas decidieron acampar a partir del día anterior de la llegada del barco. La tarde de ese 10 de septiembre de 1984, los pobladores se congregaron en la plaza San Martín frente a la municipalidad local y de allí caminaron por las calles Mitre, Mosconi y Domec García hasta llegar al muelle Storni entonando el himno nacional argentino. A partir de la concentración en la plaza, una fila de autos de aproximadamente 15 cuadras se dirigió al muelle del almirante Storni. La gente comenzó a llegar al muelle movilizándose con cánticos y carteles expresando que la flota se vaya del puerto. En ese entonces, prefectura contaba con una guardia muy pequeña y los trabajadores portuarios tenían la orden de no dejar pasar al pueblo. Pero en el momento de que llegó la multitud, los pasó por encima. La gente avanzaba como hormigas. Recuerdan quienes trabajaban en el puerto. El pueblo ingresó al muelle gritando a los marines y haciendo pintadas con aerosol en el buque destructor Storn, el único de la flota que logró amarrar. Algunas de las pintadas reflejaban el rechazo del pueblo argentino a los estadounidenses con distintas leyendas. El momento llegó a su cumbre cuando desde la cubierta comenzaron a tirar agua. Los casi 1.500 peregrinos que arengaban y solicitaban elementos para arrojar a los buques, los autoconvocados que lograron sobrepasar la barrera conformada por prefectura, que, ante la magnitud de la convocatoria, recibió órdenes de no actuar. Fueron los protagonistas del madrinazo brindando de esta manera un reconocimiento a aquellos que defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas y que con la intonación del himno vieron con alegría retroceder a la flota norteamericana. Cuando el barco, a raíz del rechazo y las pintadas, comienza a desamarrar en el muelle, la gente presente en el lugar comenzó a cantar el himno nacional argentino. El pueblo madrinense fue más que ellos. El buque se fue, pero se mantuvo enrada por un día más esperando que se calmen los ánimos. Como esto no sucedió, decidió zarpar del Golfo Nuevo. Si bien los ciudadanos de Madrid lograron impedir que los buques norteamericanos atracaran el puerto local, no consiguieron evitar el aprovisionamiento de la flota que se llevó a cabo en alta mar, pero a través del madrinazo, el pueblo patagónico consumó el deseo incumplido de 1982 reconocer en tiempo de democracia a aquellos soldados que lucharon en la guerra. Seguramente tanto ustedes como yo seguimos este interesante informe con una mezcla de satisfacción por la histórica pueblada y de tristeza del recuerdo de nuestros héroes que dejaron su vida en el conflicto de las sienes malvinas. Soy Dania Dese y los espero por un nuevo programa de Épocas del Mundo descubriendo los hechos de la historia y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.